La feria gastronómica Mistura otra vez cambia de escenario, ahora se realizará en la Costa Verde y será el 6 de septiembre. Todos los potajes de Mistura se mudan frente al mar. La feria gastronómica emblema de nuestro país se realizará a lo largo de 2 kilómetros de la Costa Verde de Magdalena por los próximos 5 años. Vamos a tratar de que la feria sea por fin una feria estable, una feria que quede un lugar que todo el mundo pueda reconocer y que la pueda identificar y Magdalena del Mar será la cuna de esto. Realmente es un orgullo para Magdalena del Mar, sea la sede de Mistura y no por un año, sino por muchos años. Apega y la Municipalidad de Magdalena firmaron un convenio para trabajar en conjunto y albergar al millón de visitantes que llegarán a Mistura desde el 6 al 5 de septiembre próximo. Los preparativos de la feria empezarán apenas culminen los trabajos de remodelación de la autopista programados para junio, obra que le está costando a la comuna limeña 60 millones de soles. Existe el compromiso de la Municipalidad de Lima y de la alcaldesa de estar vigilantes para que se cumplen, que se cumplan estrictamente los plazos para con la construcción de las vías de manera que para cuando comience Mistura esté todo en perfecto funcionamiento. A pesar de que no se brindaron detalles sobre la organización del evento, que el año pasado congregó a más de medio millón de comensales, el alcalde del distrito anfitrión garantizó estacionamientos y seguridad en la zona. Ya están los postes instalados y el centro de monitoreo también ha culminado ocho microcámaras en la zona de la Poza Verde donde va a ser Mistura. La Poza Verde más segura de Lima es en Magdalena del Mar. El agua será el tema principal de Mistura 2013. Sin embargo, a partir de mayo se realizarán las ferias agropecuarias entre las cuadras 29 y 32 de la Avenida Brasil, donde encontrará productos llegados directamente de la chacra.